Otro texto que el calvinismo usa para argumentar de que el hombre está totalmente incapacitado de creer en el Señor o acercarse a él sin antes ser regenerado, se encuentra en 1 Corintios 2.14, dice la Biblia. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El primer error del calvinismo en este texto es suponer que el contraste radica entre las capacidades del regenerado y del no regenerado o entre el hombre natural y el hombre espiritual. Ahora, si ser hombre natural significa o es sinónimo a incapacidad desde nacimiento, entonces tendríamos que pensar que los creyentes de Corinto eran gente incapacitada. ¿Por qué? Porque Pablo llama a esta gente carnal, es decir, no son espirituales. En el capítulo 3 de esta misma carta, versículo 3, Pablo dice De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y no andáis como hombres. Entonces, pregunto, si Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, y según el calvinismo, eso significa incapacidad, entonces cómo estaban los de Corinto, ya que Pablo les dice que no les pudo hablar como espirituales porque no eran capaces de entenderlo. Por eso, si afirman, como el texto dice, que no eran personas espirituales, sino personas carnales, entonces tendrán que aceptar de igual forma de que Pablo les estaba queriendo explicar las cosas espirituales a aquellos que Dios mismo no había aún regenerado. Por ende, tienen a Pablo predicándole a gente muerta, muerta como Lázaro. Por eso les digo que el calvinismo no entiende el contraste del texto. El contraste del texto no radica entre el regenerado o no, sino entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Es el contraste según el contexto. Por esto, Pablo, desde el versículo 19 del capítulo 1, viene mencionando la palabra sabiduría más de 15 veces. En el versículo 19, dice Dios, destruiré la sabiduría de los sabios. En el versículo 20, dice la Biblia, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. En el versículo 21, dice la Biblia, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. En el versículo 22, dice la Biblia, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En el 24, dice Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En el capítulo 2, versículo 4, dice la Biblia, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. En el versículo 5, dice la Biblia, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. En el versículo 6 del capítulo 2, dice la Biblia, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. En el versículo 7, dice más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. En el versículo 13, dice la Biblia, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Claramente el contraste es entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Pero el calvinismo empieza a torcer el verso cuando lee, por ejemplo, la frase, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden y suponen que la naturaleza no regenerada del hombre determinó esa acción. Por ende, el hombre no puede ser otra cosa más que rechazar la palabra porque no ha sido regenerado. Pero esa no es la razón por la cual el hombre rechaza, ni tampoco Pablo está diciendo eso, sino que la razón por la cual los hombres llaman locura a la cruz de Cristo o a la palabra o al evangelio, es porque han puesto su confianza en la sabiduría humana y no en la sabiduría de Dios. Por eso Pablo viene haciendo un contraste en casi todos los versos de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. El contraste no es entre el regenerado y un no regenerado. Más bien, la intención de Pablo es decir que aquellos que confían en la sabiduría humana, en lugar de las verdades espirituales traídas por los apóstoles inspirados, verán la cruz de Cristo como una tontería, lo cual resulta en la perdición de ellos. Por eso la preocupación primordial de Pablo en este pasaje es defender la sabiduría verdadera que viene de Dios, en contraste con la sabiduría de los sabios o hombres. Por eso en el capítulo 3, versículo 19, dice Pablo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Pablo dijo también en el capítulo 2, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y para entender esto mejor, hay que saber el contexto histórico. Los de Corinto eran griegos, ya que Corinto es una ciudad en Grecia y los griegos se jactaban de su sabiduría. Por eso Pablo les da una advertencia que la verdadera sabiduría viene de Dios y no de los hombres. Y esa sabiduría está contenida en la revelación del evangelio. Por eso en el capítulo 2, versículo 7, dice más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestino antes de los siglos para nuestra gloria. Y qué es lo que Dios le mandó a Pablo a hablar y a predicar? Pues el evangelio. Ahora, sabiendo el contexto y el contraste que Pablo viene haciendo, leemos nuevamente el capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Note bien, dice que son locura para él y no las puede entender y no al revés. No dice que primero no las puede entender y por ende le son locura, sino que como le son locura, entonces no las entiende. La pregunta es por qué, por qué son locura para el hombre natural? Será porque nació así? Será porque no ha sido regenerado? Acaso es eso lo que Pablo viene diciendo? Acaso es ese el contraste que Pablo viene haciendo según el contexto? No, sino que claramente Pablo va a entender que para aquel que pone su fe en la sabiduría humana, como hacían los griegos, tomaban la cruz de Cristo, la sabiduría de Dios por locura. Ellos mismos hacían esto. Pablo en ningún momento está diciendo que los hombres están incapacitados de creer en el evangelio desde nacimiento. Lo que sí está diciendo Pablo es que la sabiduría del hombre lo llevará a la perdición, más la sabiduría de Dios lo lleva a la vida eterna.